Ahora. No, no, no. El acaso no tenía... No i, que lo voy a dar. ¿Quién era? El acaso no tenía... ¡No, no, no! No vi... ¿Quién era? ¿Quién era? Quien era? ¿Quién era? En mucha de tu madre? Literal... Cole... El acaso este, acá soy... No, sí... Mirá la foto que tiene. Tremendo flogger, hijo de mil putas, boludo Soy muy misterioso, soy muy misterioso Soy muy misterioso Con la ronda, boludo Come la concha de tu hermana, ¿era este? Sí, acá soy ¿Qué pasó? ¿Eh? Sí, acá estás afuera ¡Uy! Hacen dos azos Se plantaron, eh ¡Me salió, boludo! No, 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 vamos abajo, boludo ¡Ay, mal! ¡Saca la bomba, sacá! ¿A dónde o acá? No tocó la bomba A mí no lo vi, pensé que no lo vi yo Estaba como... Miro para delante y hay un negro ahí Oh no Me pegue un tiro y se gira como ¿Qué acaba? Ah, con que elegiste el... Camino del mazo este Camino del mazo este Si sos pica Ah bueno Se creyó el nombre a nadie No, bueno esa flash Buena flash, buena flash Foto ¿Quién fue? ¿Quién fue? Dice el caradura Si la tiraste vos Deja... Me dijeron que te parió Perdón, perdón, perdón ¡Negro de mierda! Perdón, perdón ¡Vamos acá! ¡Ve! ¡Hala, defendete vos! Se va a venir Bueno, perdón Fue así que... Quería saltar para... Estaba a la ventana y la... ¿Estás haciendo para abajo, joder? Sí, perdón ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! 76 ¡A mí me mato con esa pija! ¿Te gustó? ¡Y saltando! ¿Y te gustó? Sí Sí Jajaja Bueno, que hijode yo a manchu Si Ana No, saco el chumbo ¡El chumbo! Jajaja 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 Jajajaja Jajaja 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 Jajajaja Jajaja Jajajajaja ¿Quién tiene balas? Jajaja 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 Deploying flashbang Jodeme, queda uno No, no llega, es un peruan Jodeme que si Que pelotudo que sos Le piqueo desde el hangar ese No se comio ya Garage Algunos le dicen laboratorio Bueno laboratorio No, pero el nombre técnico Es otra cosa No, igual Me moquearon Laboratorios garageus El nombre es latino El nombre es latino Vamos fuera Pero no es tan difícil el juego Ay, me caí todo Arriba arriba, en el techo No, en el techo No, en el techo ¿Techo o techo? Techo o techo Techo o techo Techo o techo o techo o techo Orangus La bomba está afuera, tirada Les cuento para los que están jugando En el mismo partido Callate la boca No están invitados en el cumpleaños Está afuera la bomba La bomba Lo viste Lo viste Lo viste Acuchillalo porfavor la bomba aca Porfavor la cuchillalo Mata, mata, mata No Corremos a El que no corre El que no corre El que no corre El que no corre ¿Quién no corre entonces? Estamos todos shifteando Moré todo para afuera Shifteando Vamos allá ¿Cómo te shifteando? ¿Cómo estaba shifteando? No, yo no creo que Si, se lo vi ¿Vas a fugir por aca? Si Afuera una, afuera una, cole La gran loltis Afuera una, eh Va a venir por taxi Cuida arriba, cuida arriba Arriba, arriba, arriba Arriba Vas a entorquear Ok Ay, 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 ay Jodeme Falta yo me marido No Poco Hice la mala trix Vamos acá Por tu chica, por tu chica Voy con vos Yo estoy acá Por tu chica, dijiste Es que el de negro, eh ¿Eh? Toma Si, si Si, si Abril, abril, y correlo Abril y correlo Ay boludo, de mierda Me abre para el otro lado No Cabra Ya, para estar a otro lado Está como que esto Uy Gris o poronga Por un comi ¿Pero dónde está? ¡Arriba, boludo! ¡Pero calé del lodo! ¡Está ahí arriba! ¡SOOOOOOOMO HORRIEBLE! ¿Dónde se iba Marco? Se tiró. ¡Ay, la puta madre! Yo salí con pistolita. ¡La puta madre! Toma. ¡Ah, no! ¡Lo mataron! ¡Pesito Marco! ¿Qué haces? ¡Qué haces! ¡Trolo de mierda! ¡Bueno, está cuide! ¿Me quieren seguir? No. Afuera hay uno que salta arriba de eso, de garage, no sé cuánto. Siganme, 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 siganme. No paren, no paren. Se meten adentro del ducto. Es que no se mete el ducto. Hay contra amabólicos. Tengo una de acá, boludo. ¡Vale, dale! ¡Y me hicieron poro! ¡Pero la puta madre, boludo! Estaba el chon arriba otra vez, boludo. ¡No limpian una, chon! No se ve nada, vos. Mal, ¿no? ¡Eh! ¿Qué pasó? Es un reúbo ahí. ¡Ahí estamos! ¡Hola! ¡Hola! Mirá hasta donde llegó el incendio en Amazonas, boludo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!